días como hoy me hacen sentirme muy orgulloso de la decisión que tomé al apoyar no solamente al hombre que traerá un cambio a esta gran nación sino al mundo entero este movimiento de maga make america great again y vaya que estoy convencido que así será y para muestra el botón que traigo para compartir en este vídeo que yo los invito a que hagan el favor de compartirlo para que la gente se vaya dando cuenta de quién es un verdadero líder y como todos en nuestras vidas también debemos tomar ejemplo ahora que le dimos el voto seamos parte también en el día a día en la vida cotidiana de las cosas que uno puede hacer y que no nos limitemos a nada no tenemos límites el cielo es el límite de esta manera comenzamos y bien familia finalmente donald trump ha iniciado pláticas con vladimir putin para detener lo más pronto posible esta guerra que ha acabado con muchas vidas entre rusos y ucranianos y ya donald trump se ha puesto a la marcha y ya viene con todo ya empezó a hablar con él yo voy a compartir una una imagen de una noticia que salió el día de hoy por cierto fecha el día de hoy día jueves 7 de noviembre para que usted sepa qué tan actual es esta información y cuando uno dice que va a hacer las cosas que dice hay que predicar con el ejemplo y tal es el caso de lo que le voy a compartir en esta imagen que usted ve en la pantalla donald trump dice llamará a putin para un rápido acuerdo de guerra por ucrania menciona un ex embajador ha salido se ha ido filtrando información yo lo decía en el vídeo de más temprano el día de hoy que donald trump ahora que ya es presidente electo empezará a irse moviendo el día de la que lo nombrarán ahí en en washington dc y juramentará el señoras y señores hará otros grandes anuncios el primer día pero empezamos a ver de que ya se está movilizando ya empezó a trabajar y entonces está buscando un rápido final a la guerra iniciada por vladimir putin dijo el ex representante especial del presidente electo para ucrania court balker quien estuvo involucrado en negociaciones con ucrania y vladimir putin entre 2017 y 2019 durante el mandato anterior de trump dijo y que él quiere independiente que el republicano iba a hacer una llamada si es que no lo ha hecho a estas alturas ya a vladimir putin porque le urge que se detenga esta guerra no solamente fíjense ustedes la inteligencia de este hombre que eso es lo que no alcanzan a ver la gente de la izquierda del otro partido que básicamente no solamente la el beneficio número uno de lograr detener esa guerra es que ya no seguirán abierto habiendo pérdidas humanas empezando por ahí eso es lo más valioso la vida de tantos seres inocentes que andan ahí segundo al detener usted este conflicto que creen que va a pasar va a venir seguramente donald trump y va a negociar con quitarle sanciones a rusia qué pasa si donald trump y eeuu le quitan sanciones a rusia bueno que entonces este rusia también podrá empezar a exportar producto como petróleo a cualquier parte y el petróleo en el mundo entero empezaría a ir bajando de valor incluso para los eeuu entonces el hombre miren la visión que tiene ese cerebro brillante la mente maestra de muchas cosas y eso es lo que los politicuchos no entienden el que es un experto manejando los negocios sabe no solamente lo que es mejor para eeuu sino para el mundo entero un negociante por naturaleza y aquí en otros líderes del mundo están dispuestos a escuchar entonces sus comentarios se producen en medio de la incertidumbre sobre lo que significará la presidencia de donald trump para la continua ayuda de los eeuu a ucrania dada sus repetidas críticas al apoyo financiero de washington sin embargo putin será un oponente astuto dicen y no será fácil pero si hay una persona que puede lograr acordar esa paz o si no es que el único es donald trump yo me sorprendo con todas estas declaraciones que son una maravilla cuando uno va descubriendo todo esto y como él se empieza a mover como pez en el agua a pesar que sólo fue presidente cuatro años y que en aquel entonces no estuvo rodeado completamente como hubiera querido él por personas que verdaderamente le aportaran hubo muchos que se salían del redil a los cuales terminó despidiendo que son los que terminaron yéndose al partido demócrata por cierto para aquellos que no lo saben por unas palabras y unas entrevistas que yo escuché a donald trump esas personas que fueron despedidas él les dio la posibilidad de que le presentaran su carta de renuncia para que no quedara en su resumen en su hoja de vida de que habían sido despedidos y ellos dijeron después llenándose la boca de que habían renunciado cuando fue en realidad el que los había despedido pero él siendo políticamente correcto le dijo preséntame tu carta de renuncia y te puedes marchar y yo le creo yo le creo que así porque ese hombre ha hecho muchas cosas que he ido descubriendo con el paso de los meses que de las cuales yo no tenía idea pero simplemente a él le gusta ayudar a la gente sin andearlo alardeando como hace muchos que van y dan una pequeña ayuda económica le dan 20 dólares a alguien y se toman una foto y lo ponen en las redes sociales qué es eso creen ustedes que eso es una ayuda desinteresada cuando uno quiere ayudar a alguien en realidad no tiene por qué andárselo mostrando el mundo entero este sí es un líder y entonces como líder él sabe lo que tiene que hacer fíjense ustedes trump podría significar cualquier cosa para ucrania venderlo por el bien de la política de gran poder o duplicar la imposición de daños a rusia dijo la subdirectora del programa de rusia y eurasia en el grupo de expertos chatham house news week pero dada su fascinación dice ella por putin escuchen el riesgo es que el kremlin pueda jugar la carta de la vanidad en su beneficio si trump está convencido de que ucrania es un problema para su ambición será abandonada y se presentará como un problema europeo y no un problema estadounidense señora le digo una cosa él viene a abogar por la paz no andar viendo si queda bien con fulanito con sultanito ni nada él quiere la paz mundial hoy más que nunca estamos tan cerca de una tercera guerra mundial y hay gente que con declaraciones tan absurdas y lo hace por no decir una palabra mayor se atreven a hacer declaraciones como esta mujer que lo único que hacen es criticar 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 querer destruir donald trump para fortuna de los estadounidenses es una persona que no solamente se ha encargado de construir grandes rascacielos grandes imperios sino que ahora quiere construir no solamente una gran nación sino un mejor mundo trayendo la paz y hay muchos que no pueden concebir eso en su mente porque son pobres de la mente lamentablemente declaraciones como esta señora que 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 tontería más grande y fíjense por cierto les voy a compartir ahora una noticia ahora que ya trump y que por cierto más adelante les traeré declaraciones importantes de joe biden del día de hoy pero fíjense que ya a nivel internacional china el presidente chino xi jinping como pueden ver ustedes en la imagen dice que está listo para fortalecer las relaciones con los estados unidos empezarán a negociar claro y hasta alza una copa el combino a ir celebrando por el triunfo de trump y claro es astuto y sabe que estando trump en el poder y si le llega a imponer las tarifas que tanto ha venido diciendo trump tiene que ver cómo logra algo negociar a ver si no le sube el mil por ciento como había dicho trump y ver cómo cómo negocia lo más bajo posible así que con esta imagen que está haciendo dándole la bienvenida al presidente 47 de los estados unidos entonces yo me vio para ya ir cerrando hoy más que nunca repito me siento orgulloso por la persona que di mi voto y a pesar de que muchos quisieron acabar con su imagen destruirlo pero nosotros hemos investigado hemos hecho las cosas como tienen que ser se las hemos presentado y compartido para que ustedes saquen conclusiones y tengan el panorama completo le creen a los medios de comunicación tradicional o le creen a lo que algunos canales como este tratamos de traerles la verdad a todos ustedes los medios de prensa tradicionales son los máximos perdedores diría yo de este gran triunfo de donald trump y vaya que me alegro porque bien merecido que se lo tiene llegamos hasta por acá se me cuida mucho nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo